Paro TV Comunitaria presenta Che Varete Che Sábado 11 de Junio 21 horas a las 9 En Alcina 1744 A dos cuadras del Congreso Capital, música en vivo Números en vivo, proyecciones Entrada gratuita, comida casera Y barra económica Sacate el frío Vení a Che Varete Che Che Varete Che Che Varete Che